buenos días desde la preciosa isla de la palma hemos llegado hoy aquí con tania otra vez de nuevo y decir que estamos por lo menos yo estoy flipando con lo diferente y bonita que es esta isla de momento por lo que hemos visto en los 30 minutos de coche mirad esto es atención es difícil de describir a qué se parece este sitio la verdad es que parece un paisaje tropical 100% además ahora mismo hace bastante calor así que si te sueltan por aquí podrías decir perfectamente que estás en costa rica pero no estás en españa en la isla de la palma nuestro plan es hacer una caminata muy muy corta para ver la cascada de los tilos igual caminamos un poco más por ello porque hay una senda bastante bonita y exploramos un poquito esta parte de la isla mirad eso decirme que no se parece a costa rica mirad este sitio primer día en la palma y estoy flipando en colores esto es increíble parece 100% una cascada de costa rica como toda la isla sea así me va a quedar estamos ahora subiendo a la montaña de la laguna aquí en el oeste de la isla porque vamos a ver lo que quedó después de la devastadora erupción del volcán cumbre vieja que es ese volcán que veis ahí estamos ya arriba y se puede ver perfectamente todas las zonas afectadas este es pura la laguna de momento está todo bien pero si miramos a la derecha ya vemos todo lo que el volcán se llevó de hecho la colada de lava continúa hasta allá abajo y dejó separada esta parte del otro lado de la isla y para poder ir del otro lado la única manera posible de hacerlo era darle toda la vuelta a la isla por ese motivo se empezó a construir esta carretera que veis ahí que aún no está terminada para poder finalmente unir estas dos partes justo en esa zona la parte negra es donde la colada llegó al mar y amplió un poco el terreno de la zona de la palma por esa zona de allí también llegó al mar de hecho hemos visto que en google maps aún se ve tal y como era antes se pueden ver todas las casas y todos los campos que la la barra son y y ah Gracias por ver el video. Estamos delante de una casa que se vio afectada por la erupción. Hemos venido caminando por esto, que son los restos de la colada. Son todo piedras así. Y esta es la casa que ha sobrevivido, pero está completamente quemada. Y seguro que en las noticias habéis visto otras casas que parecía que habían sobrevivido, pero aunque no se hayan quemado, pensad que no les llega ni el agua ni luz. Más de 7.000 personas se vieron afectadas por esto y la erupción duró 85 días. Estoy ahora mismo caminando sobre la carretera que unía Gedei y Tahuya, dos pueblos de aquí. Y estoy en el punto justo en el que cayó la colada y cortó la carretera. También hay casas por aquí y por abajo que se vieron afectadas. Ahora estamos de camino al Roque de los Muchachos, el punto más alto de esta isla, de unos 2.400 metros. Para lo pequeña que es esta isla, la verdad que tiene un huevo de desnivel. Nos quedan unos 40 minutos más por esta carretera hasta que lleguemos arriba. Roque de los Muchachos. Hemos llegado. Estamos aquí arriba y esa piedrecita de ahí es el punto más alto de la isla. Os voy a enseñar las vistas porque la verdad que está espectacular. Y esa isla de ahí, el hierro. Y esa de ahí, la gomera. Y esa de ahí, papateide. Tenerife. Y aquí también es uno de los sitios donde mejor se ven las estrellas en el mundo. Y está petado de observatorios. Ahí lo tenéis. Ahí hay unos cuantos pero hemos visto bastantes más subiendo con el coche. Y ahora vamos a ver este fantástico atardecer. Y nos vemos mañana al amanecer de nuevo. Porque vamos a hacer la ruta de los volcanes. Es bastante dura. Nos vamos a intentar ir a dormir pronto. Y nos vemos mañana. Buenos días. Por la mañana. Debería ser ilegal caminar tan pronto por la mañana. Estamos haciendo la ruta de los volcanes. 17,4 kilómetros. Buen desayunito. La verdad, buen desayunito. Mirad las vistas. Por allá arriba estuvimos ayer. El sol pegándole a los pinos. Muy bonito, muy bonito. Pero yo estoy reventado, chicos. Ay, mi madre. No sé ni si acabaremos antes de la hora de comer, la verdad. Lo que sí que sé es que esta ruta es preciosa. No sé si se me escuchará, pero hace un viento de locos aquí arriba. Hora del almuerzo. La ruta que estamos haciendo en total son 17,7 kilómetros. 700 metros de desnivel. Os voy a poner un screenshot para que lo veáis. Porque caminamos prácticamente la mitad de la isla. Casi desde la mitad hasta la parte de abajo. Para almorzar, como no podía ser de otra forma, plátano de Canarias. Gracias, chavales. Espectacular. Hay que decir que estoy flipando con esta ruta y con la isla en general. Así que no esperaba que fuera bastante selvática. Pero lo que yo no sabía es que había un cacho de lanzarote en esta isla. La estética es muy parecida a lanzarote, excepto que está lleno de pinos canarios. Así que nosotros vamos a disfrutar de este almuerzo y a seguir. No siento las piernas. Hemos estado 8 horas caminando toda la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Pero hemos venido a esta playa. Hacer lo único que puedo hacer ahora mismo es estar tumbado. A ver, en serio. Último sitio del vlog. Esta playa preciosa de arena negra, como podéis observar. La playa más famosa, yo creo, de La Palma. Se llama la playa de Nogales. Hemos caminado 500 metros más para llegar. Que la verdad, que han sido muy duros. No hace falta que os lo recomiende. Ya lo habéis visto, La Palma es muy bonita. Nos queda un día aquí, que no voy a grabar para el vlog. No haré nada, me bañaré en alguna poza, iré a alguna playa y comeré papas arrugadas. Y ahora sí. Desde La Palma. ¡Chao! ¡Chao!